Hola amigos de HogarTV, nuevamente aquí visitándonos con temas de salud oral. Recuerda mi nombre es Luis Fernando Londoño, especialista, odontólogo, especialista en periodoncia y osointegración. Hoy vamos a hablar de un tema que aqueja a mucha gente, a gran cantidad de la población, y es la llamada gingivitis. Doctor, ¿yo qué hago? Es que me sangra en las encías. Eso se llama gingivitis. La gingivitis no es otra cosa que la inflamación de las encías, que muchas veces está acompañado por sangrado. Y te preguntarás, ¿pero por qué se presenta la gingivitis? Mira, la gingivitis es de las enfermedades más comunes del ser humano, y se presenta por el acúmulo de placa bacteriana. Esta placa bacteriana, estos residuos de comida que quedan en los dientes después de alimentarnos, son las que generan la inflamación debido a que las bacterias que la acompañan generan toxinas. Estas toxinas se asientan sobre los dientes y sobre la encía. ¿Y qué hacen? Generar una inflamación por una lesión que generan sobre el sitio donde se están asentando. Pero, ¿cómo podemos evitar la gingivitis? Cualquier persona te diría, pues, cepíllese mejor los dientes. Y, ¿sabes algo? Tienen razón. La gingivitis está dada básicamente por placa bacteriana. Cuando hablamos del factor etiológico de una enfermedad, estamos hablando qué es lo que genera esa enfermedad. Pues bien, la enfermedad de la gingivitis básicamente aparece cuando hay acúmulos de placa bacteriana que si son retirados a tiempo, a través de tu cepillo, tu seda, tu enjuague, todo tu kit de higiene oral, vas a tener excelentes resultados. Pero, ¿la gingivitis puede llegar a permanecer en boca y complicarse? ¿Por qué? Realmente sí. Mira, cuando hacemos un proceso de periodoncia, estamos atacando la enfermedad primaria que es la gingivitis. Pero cuando el tema ya está avanzado, tenemos que atacar algo que se llama la periodontitis. Y la periodontitis no es otra cosa que la pérdida de sustancia material que sostiene el diente. Es decir, los tejidos de soporte, esos tejidos de soporte que se inflaman y van disminuyendo su tamaño hasta hacer que el diente tambalee y muchas veces se caiga. Los tejidos de soporte de un diente se ven afectados por la gingivitis y la periodontitis. Pero esos tejidos de soporte, ¿cuáles son? La encía, el hueso y el llamado ligamento periodontal. ¿Qué hacemos para no llegar allá, para no llegar a una periodontitis? Entonces, evitemos que nos dé una gingivitis. Evitemos que la gingivitis que tengamos en ese momento nos progrese. Hay diferentes técnicas. Lo primero que tienes que hacer es estar atento a las alertas que te da tu boca. Si tú te das cuenta que cuando te estás cepillando, sangra tu encía. Si te das cuenta que cuando tú permaneces con la boca abierta, tu encía se reseca y tiende a sangrar, es tiempo de consultar a tu odontólogo. Muy importante saber que la gingivitis es prevenible y que se puede curar, pero que una enfermedad ya desencadenada como la periodontitis se puede controlar, pero difícilmente se puede erradicar. Así que un paciente que tenga enfermedad periodontal será un paciente que debe tener su control permanente con el periodoncista, con el especialista en el área, para que le mantenga sano. La gingivitis se puede presentar por muchos factores y aunque el importante, el más importante de todos, el principal, es el acúmulo de placa bacteriana, también hay otros que afectan, como el consumo de algunos medicamentos. Si tú eres algún paciente que tienes dentro de tu consumo de medicamentos atención para enfermedades como epilepsia o algún anticonvulsivante, este tipo de medicamentos generan inflamación en las encías y se llama gingivitis medicamentosa. Otra posibilidad de que se te genere gingivitis es en los cambios hormonales. Por eso en los jóvenes, en las jovencitas y en las madres o en las embarazadas encontramos problemas de halitosis, sangrado, porque estos cambios hormonales hacen que hayan cambios en tus encías. Entonces la gingivitis debe ser tratada a cualquier edad. ¿Hay niños con gingivitis? Sí. ¿Adultos con gingivitis? Sí. Todos los pacientes tienden a hacer una gingivitis. Desde que tú tengas placa bacteriana y alguno de los otros factores que hemos mencionado, puedes llegar a padecerla. ¿Tu odontólogo qué hará para solucionar una gingivitis, una inflamación en las encías, un sangrado en las encías? La llamada fase higiénica periodontal. Así que si tienes periodontitis, tu odontólogo tendrá que hacer algunas intervenciones que pueden llegar a ser quirúrgicas para solucionar el problema. ¿Intervenciones quirúrgicas para una periodontitis? Sí. Tendremos en algunos momentos que abrir la encía, raspar los dientes y poder quitar esos irritantes locales, llámese placa y cálculo que están en las raíces de tus dientes y están afectando el hueso, que es uno de los tejidos de los soportes del diente. Así que, para que no lleguemos allá a una periodontitis, empecemos por evitar una gingivitis. ¿Qué podemos hacer? Guarda tu higiene oral permanentemente, aliméntate bien y con frecuencia y sobre todo, haz la visita al odontólogo cada seis meses. Recuerda, los factores externos como los cambios hormonales, los medicamentos que tengas que tomar para algún tipo de enfermedades, deben ser consultados con tu médico tratante para saber si la dosis puede ser ajustada y puedes evitar los problemas en las encías. La gingivitis es uno de los problemas mayores que ataca a la población colombiana. Así que tú puedes evitarlo. Simplemente consulta a tu odontólogo. Recuerda que en nuestras redes nos puedes ubicar como Odontólogo Luis Ferlón, en Instagram, en Facebook Luis Fernando Londoño y recuerda que estamos en la calle 53B 2480, consultorio 210 de Bogotá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!